Hola, somos Perendén en Cuarteto de Bandolas, estamos enviando este mensaje especial y fraternal para Rafa desde Bogotá, Colombia. Lo conocimos en el Festival Mantoguínez de Lunel en 2014, recuerdo que la primera vez que lo vimos, lo vimos en una de las presentaciones que se hacían en los bares, en las tardes, y pues fue una impresión muy bonita verlo tocar con esa frescura que toca, ese virtuosismo, la forma en que improvisa, ese día quedamos como muy encantados con la música que hace, ¿no? Y no solo eso, sino también tener esa empatía entre latinos, fue muy muy divertido en Francia y definitivamente quedan muy buenos recuerdos, solo recuerdo risas y risas en las cenas, en las tertulias, las carcajadas latinas son inevitables y eso siempre fluyó allá. Conocernos con Rafa fue súper divertido y después de eso nos la pasamos juntos para arriba y para abajo, fue una grata experiencia y poder conocer otra cultura dentro de Latinoamérica fue muy bonito, compartir con él siempre será un grato recuerdo. De hecho, uno de los recuerdos más bonitos que hay, creo, es el de haber estado juntos una noche después de la presentación que hubo de Lunel, nos fuimos a la casa, a la casa donde nos estábamos esperando y empezamos a tocar, a hablar de música brasilera y música colombiana, fue un compartir muy bonito, como dice Jenny, risas, sonrisas, hablamos, hasta largas horas de la noche. Sí, una de las cosas más interesantes para mí de Rafa es su repertorio, es ver al bandolín en un espacio que es distinto al del choro, que es distinto al del machiche, de la música que uno está mucho más acostumbrado a escuchar, verlo, tocar chamamés, verlo tocar, la música de su región, de toda esta región sur de Brasil, fronteriza con Argentina y con otros países, no una música más cercana, no solo la música binaria, el choro, sino también otras cosas que nos tocan mucho, eso también fue bien, bien rico con Rafa. ¡Gracias!